Arranca un Confrontados potente con todo lo que nadie te contó de la entrega de los Martín Fierro. Tal vez los más aburridos de la última década. Tal vez los Martín Fierro más cuestionados. Pero sin duda el premio que toda la televisión termina amando pese a que lo odia. Aquí en Confrontados te vamos a contar cosas, por ejemplo, que nadie te contó. Que el vestido de la nieta de Susana, que según ella fue bastante barato, sale en 1.060 dólares. Y con este detalle, muchos más que te vas a ir enterando a lo largo de la noche. Y de la tarde, que es cuando estamos nosotros, de lo que pasó a la noche. Pero fue una noche. ¿Qué dice, Carlita? Muy bien, por favor, no me la perdí nada. Desde el principio al final, por favor, qué elegancia. ¿Te gustó? Sí, me envolé un poquito. Un poquito me pareció. Los discursos más largos de la transmisión del Martín Fierro en esta parte. Discursos que llegaron a durar siete minutos. Dicen que Antonio Grimau todavía está en el escenario agradeciendo en el gilto. Con el premio por la serie de Sandro. Había mucho borracho. Mucho borracho. Y es histórico eso. Muchos se preguntan por qué en Telefe se niegan a ponerle una compañera a Marley que haga que su labor se destaque un poco. Porque, por cierto, fue aburridísima la conducción de Marley. Cuya única gracia es preguntar... ¿Qué tenés ahí en la mesa? ¿Qué estás comiendo? ¿Me convidás Coco? ¿Qué Coco? Coco Fernández. Nadie sabe quién es, por supuesto. Pero él sabe quién es. Aburrido lo de Marley. Todo con la moda, con el análisis de lo que pasó en la transmisión de los Martín Fierro que arranca así. Y finalmente llegó la noche más esperada, los Martín Fierro 2019, como nadie te lo mostró. No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Hoy te tienes que olvidar de mí, de mí, de mí. Toda la cobertura aquí en Confrontados. Muy feliz, disfrutándolo, contento. Siempre es una fiesta. Encontré de todo, la pasé bárbaro, me divertí, comí, hice todo. Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a la 49ª entrega de los premios Martín Fierro. Yo que nunca me llevo un Martín Fierro, me voy a llevar aunque sea el de plástico que está en el centro de las mesas. Era una especie de maldición, claro, que yo perdía, pero ya, viste, era un récord. Yo estaba como orgulloso igual de ese récord porque era casi récord Guinness. Yo no sé si debo ser el máximo loser del mundo. Entonces era como, viste, yo dije, me debe de estar por llamar del Guinness. Pero alcanzaste a Mirko ahora. No, 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 le cansé porque el tigre del de oro también. ¿Quién vio el vestido, Marcela? Marcela Guidova, de Pupete-Tec. Marcela Dach. El vestido es mío. Me iba a traer otro vestido, pero tuve un accidente, así que tuve que ir rápido a cambiarme. Mucho negro. Muchas mujeres que se compraron vestidos pensando en si los podían usar para otra gala, para ahorrar. Y no es juzgado de ser. No, porque me parece que a lo mejor hubo diseñadores que no quisieron prestar. Dicen que los diseñadores están muy cuidadosos y no les prestan a todas. Martín Fierro, 2018, Mejor Director, El Mejor Unitario. Yo Miniserie, 2018, Premio Revelación 2018. Adrián Caetano, Sandro de América, La Serie, Telefe. Sandro de América, La Serie, Agustín Sullivan, Sandro de América, La Serie, Telefe. Un sueño hecho realidad, la verdad. ¿Te lo esperaba? O sea, nunca quise pensar en los premios, la verdad. Nunca quise imaginarme nada. Simplemente disfruté mucho haber hecho el proyecto, después verlo. Y creo que cuando nos dijeron que teníamos ocho nominaciones, yo incluido, Flash, dije, bueno, es un lindo broche de oro para el gran homenaje a Sandro, que es el proyecto. Bueno, primera parte de nuestra cobertura. Todos van a opinar, todos tienen mucho para decir, pero tenemos tres invitados, además de nuestro equipo. Aquí con nosotros nuestra compañera Ana Laura Román, Daniel Casalnovo y Fabio Cullino. Bienvenidos. Muchos abrazos, chicos. ¡Bienvenido! Los tres estuvieron ahí. Sí, sí, por favor. Bueno, aparte de Casalnovo, nos tomamos imágenes con Camarita, Anitta también. Vos fuiste a disfrutar. Y aparte, bueno, después vamos a hablar también de la pérdida este fin de semana, del pionero de este género que es Lucho Avilés, a quien muchos recordaron en las redes, pero poco despidieron en persona. Y, bueno, un gran amigo de toda la vida, Fabio, estuvo ahí, ¿no es cierto? Vos sí estuviste. En realidad, bueno, es mi descubridor. Ajá. Tengo mucho... Como de muchos, ¿no? Como de tantos. Yo tengo mucho respeto. Tenía 13 años de edad cuando le corté por primera vez y a los 14 me había peleado con mi novia de la adolescencia. Y, bueno, él fue la primera persona que me nombró en la tele. Imagínate, eran cuatro canales y una revolución en el barrio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, uno te da las herramientas para poder construir una imagen y crecer en el medio, ¿no? Me llamó la atención que nadie lo nombró en los discursos. ¿Esperaban que alguien fuera un poco más categórico y lo tuviera en cuenta, Lucho? Yo me llamó la atención porque creo que hay personajes que todavía, como dicen, dinosaurios, ¿no? Que son los señores de televisión. Son los creadores prácticamente cuando... Bueno, de este género, por cierto, aunque había antecedentes... A ver, el primer villano de la tele en el programa de espectáculos fue Lucho Avilés. Fue el primer gran villano de los programas de espectáculos. Antes tenías la cosa adulcorada de la tía Valentina, otros personajes, pero Lucho es el que le mete maldad al primo de espectáculos. Bueno, pero también es un... A ver, comunicamos que también es un negocio. A ver, cada uno crea un personaje. Obvio, no lo estoy cuestionando, ¿eh? Es simplemente un personaje de buen tipo que a veces los personajes... Hay personas que no son buenas personas. Tienen una vida personal que no tiene nada que ver con el medio. Anita, ¿cómo trabajaste con él? Yo trabajé casi seis años hasta el final que terminó Magazine. Claro, que era Convicciones, ¿no? Sí, Convicciones. Nunca más volvió él a la televisión, alguna invitación, algún programa. Creo que estuvo tres semanas en Sena 23 y se fue. Y la verdad es que... Y en Intratables creo que también estuvo invitado muchas veces. Sí, invitado. Bueno, nos vamos a referir igual en detalle a la pérdida de Lucho Avilés este fin de semana, que fue una noticia que conmovió, por cierto. Pero bueno, viene a cuento porque aquí estamos con gente que lo conoció tanto. Y además porque ayer fue nombrado en el momento más polémico, ¿no? Que fue el obituario, el recuerdo... Ah, ese Armando Espelote con eso. Claro, porque... A ver, por lo menos lo que se explica y se trata de entender. Disparan el tape, que es lo que nosotros llamamos largar las imágenes, empezado. O sea, desde el control, el director larga con una parte que no... Que sí se vio en las pantallas de ahí, pero que no se vio al aire en la tele. Al aire en televisión. Entonces mucha gente, entre ellos Nora Carpena, con Bredeston, dijo, ¿cuántas faltaban? Faltaban 17 figuras. Sí, muchos. No es que faltó una, faltaron muchos. Claro, pero Nora es la que levanta el teléfono y lo llama a Luis Ventura directo. Si a Montaner le quedó largo el tema. Igual es algo, fue un error. El playback, mejor dicho. Fue un error, ¿eh? Sí, sí, que asumió Ventura. Que lo asumió Ventura. Que asumió Ventura, pero que generó mucho, mucho, mucho rebote. Vamos a, ¿a qué? La segunda parte, de lo que sigue de la cobertura. Bueno, muy bien. Pablo Echari se cortó el pelo. Yo me corto el pelo, vos te cortás el pelo. Me copiás en todo. Disfrutando de este momento, de triunfo, de alegría, de, digamos, de este programa tan lindo que ha dejado tanto recuerdo en la gente. La ganadora como mejor protagonista de ficción diaria es... Carla Peterson, 100 días para enamorarse. TNP. La televisión tiene un poder enorme. Y yo creo que este programa aprovechó ese poder para devolverle a la gente algo muy bueno. Y todos los que salimos a la calle, todos los días, tenemos que volver a casa y ver qué hicimos con el poder que tenemos. Fue muy importante esto que pasó con las actrices. Entonces, nunca, cuando empezó todo este movimiento feminista, o no sé, como quieran llamarlo, no sabíamos que todas estas mujeres que se dedicaban a lo mismo, tenían la misma necesidad. Y nos íbamos a unir, íbamos a formar esta red de contención para nosotras y para muchas mujeres. Yo realmente, y te lo digo de todo corazón, sabía que se lo iban a dar a Carla porque sí, desde mi sensación, ¿no? Y porque siento que tuvo un personaje elaboradísimo y que estuvo a la altura de las circunstancias. Ganador, mejor programa de entretenimiento es... La tribuna de Guido, con Guido Casca, el 13. A mejor conductor no estaba nominado y me lo preguntaron mucho. Y tiene algo también de premio que la gente del medio, que la industria, los conductores o los programas que tratan estos temas, me digan, no estás nominado, ¿cómo puede ser? La verdad es que tuvo mucho de premio eso para mí. Mejor labor en conducción masculina y... El ganador es... Marley, señoras y señores. La quiero agradecer mucho, dedicárselo obviamente a Mirko. Ahora estoy como verborrágico porque estoy nervioso, entonces no sé lo que digo. El Martín Fierro especial de esta noche es para un trabajador incansable. Señoras y señores, Marcelo Tinelli. Gracias, Telefe. Gracias por esos 15 años hermosos que viví, que estén acá mis cinco hijos. Estoy muy feliz, muy feliz por este premio. Gracias a Luis Ventura y a la gente de Áptara, gracias realmente. Nunca pensé que podían venir mis hijos, nunca pensé que Susana me podía entregar el premio, presentar el premio. Yo amo la televisión, lo digo siempre, y esta fiesta es hermosa. Es hermosa ya venir acá, estar con los compañeros. Un homenaje en vida es muy hermoso por vivirlo, por sentirlo así. Así que yo le quiero agradecer mucho a Luis Ventura y a la gente de Áptara por este mimo. Martín Fierro de Oro para... 100 días para enamorarse. Telefe. Por suerte la ficción argentina de a poco está saliendo del culebrón tradicional y se están empezando a tratar temas más profundos que abren el debate dentro de los hogares y eso sentimos que es el mayor aporte que hicimos con esta tira. Ahí vamos, vamos por más. Lindo todo lo que se llevó 100 días, la Peterson y Nancy chapándose, hermosa imagen. Bienvenida a Claudia Arce, que se suma a nuestro paréntesis especialistas. Muchas gracias. ¿Estaban indignados los de Aptra con las figuras? Porque parece que estaban todos muy dispersos y que no le daban bola a nadie. Eso pasó, digamos que tardó mucho el corte y el corte es la posibilidad de levantarte, ir a la mesa de Mirta, de Susana, de saludar, de chusmear, de ver quién se saluda. Hubo dos horas sin corte. Claro, entonces fue tanto el tiempo que pasó que se tardó en el corte, en llegar al corte y que la gente se levantaba igual. Pero no fueron a un corte, amor, fueron a un programa televisado. No fueron a un corte. Son mal educados, se levantan y ya están. Bueno, pero el alcohol también influye. Después empiezan los premios y siguen charlando. Pero no es histórico, eso no pasa siempre. No van a cambiar. Por eso es la diferencia con los Oscars. En los Oscars, cuando lo haces en un teatro. Y acá, ¿qué pasaba? Cuando se hizo la entrega de premios en un teatro, la gente se iba, fue un desastre siempre. Son mal educados, no le importa. Todo eso que son tan buenos, se quieren todos, es toda una mentira. Eso es parte de la ficción que hay en la televisión argentina. El amor que se profesa cada uno de los artistas es mentira. Es un fraude, es una falsedad. Por favor, Nancy y Carla se aman. Todo el elenco de Cien Días se quiere. Y porque están en la misma mesa. Trato de interpretar a Guillermo, habrá excepciones. Lo que quiere decir, Guillermo, es que hay mucha hipocresía, y lo sabemos, donde todo el mundo va y aprovecha esa noche para saludar en la mesa al otro. Y la verdad, que lo menos que hacen es disfrutar la ceremonia, prestar atención a los discursos. Saben que tienen que poner cara de circunstancia cuando pasan los muertos. Todos están todas las lágrimas. Digo, hay como una cuestión hipócrita, donde en realidad están chupando, están comiendo, están hablando, y nadie da bola a lo que pasa ahí. Más allá que hay momentos que son para no dar bola, porque el discurso de ocho minutos, la verdad... Qué largo, claro. Hay que ser un buen samaritano para bancarse ocho minutos. La verdad que... Está bien, pero si te atrapa el que te está haciendo el discurso, te quedás. Porque Carla fue larga, ponele, y a mí me encantó, me emocionó. Y Lizita Aguilar también, y estuvo bien. Lizita, espectacular. No, hay una regla de oro. Cuanto más desconocido sos, peor es el discurso. Claro. Porque habla gente que uno no conoce, de gente que uno no conoce. Es muy complicado. ¿Y cuántos segundos son los que hay que darle? ¿Cuántos minutos? No hay, ¿no? No hay, ahora no hay. No hay que ponerle la luz. A Maite le empezaron a poner la musiquita. A Marley. A Maite, a Maite Lanata, que encima se llevó todo escrito para no pifiar, leyó todo y en un momento le empezaron a poner la musiquita. Bueno, fue largo, pero también era importante. No, bueno, hay que ser respetuoso de los demás. Entonces, ¿cómo podés pedir vos que te respeten si no respetas al que viene después, al prójimo, al que está sentado, al que está parado? Pero con ese criterio, si cada uno va a decir todo lo que quiere, termina esto ahora. Perdón, y para los que estaban ahí en la escena, para todos ustedes, ¿cómo se vivió el momento cuando se tiene que volver a repetir el tape de los fallecidos? ¿Por qué? Si no le respetaban mucho, ¿les pareció bien las disculpas de Ventura? Sí, sí. Bueno, está bien. Correspondía. Creo que está bien que lo haya asumido, pero me parece que es la parte más emotiva, ¿no? Sí. Ese respeto. Lo que pasa es que también hay personas que no están en el medio, que muchos no sabemos quiénes son. Bueno, porque hay gente detrás y delante de cámaras. Claro, muy bien. Pero entonces, me parece que también habría que... Fue muy rápido todo, ¿no? Se le dedicó al tiempo, pasaban segundos. Claro, imagínese, el caso emblemático de Nora Cárpena es porque es muy famosa, tanto ella como la de esto. Pero cualquier familiar de una persona del medio que falleció, que está viendo, esperando el homenaje a su ser querido, y no aparece. Horrible. Como Natalya Jai, que habían dicho que no le iban a poner. Y estuvo. Y estuvo, y me parece muy bien. ¿Cómo no iba a estar bien? Por supuesto. Con otros, Martín Fierro, me parece que estuvo muy desorganizado internamente, mismo el público, la gente, creo que hubo pocos cortes, entonces la gente se levantaba, más que otras veces, y se hizo muy largo, se extendió demasiado. Al aire, por eso decía que para mí es la ceremonia, no estamos hablando de la calidad de la transmisión, sino del hecho televisivo, porque no deja de ser un programa de tele. Miró bien. Miró bien, sigue siendo un programa que evidentemente jerarquiza la televisión, porque significa que hay gente mirando, cuando dicen que nadie ve la tele. Casi 23 puntos, tú. Con 25 de pico cuando recibió la fiesta de la televisión. O sea, que eso está bien. Lo que sí, como eso televisivo, fue medio plomo. A ver, pero perdón, hablamos de los discursos. ¿Qué haces? Si los dejas hablar, se extienden. Si los cortás al minuto, a los 40 segundos, se quejan. Le tirás la cortina arriba en la cabeza y se quejan. Si no los dejas hablar, es censura. Bueno, viejo, pónganlo de acuerdo. He visto, ahora yo vi a Ernesto Korolki, que es un autor, que es uno de los autores de 110 para enamorarse, agradecerle al perro, todo bien. Bueno, yo no quiero un perro también, pero bueno. Qué largo. En el caso de 7 días para enamorarse, son como 7 autores. Hablaron los 7. Hablaban del padre, de la madre, del hermano, de los hijos de la pareja, los hijos de mi marido. Los hijos de mi marido. Para un evento de esa magnitud, comparado con los Oscars, creo que cada uno tiene determinado un tiempo prudencial para hacerlo dinámico y televisivo. Porque también se hace plomo también para la fiesta. Vamos todos nosotros. Bueno, pero ya nos separaron... Bueno, Claudia habla por todos. Nos ponemos de acuerdo. Pero ya nos separaron de la radio justamente por lo largo que se hacía, ¿o no? Bueno, ya está separado. A ver, caprizo, por favor. Piensen que es la única vez que se suben al escenario y agradecen o están ahí. Eso no es la medida, parece. No siempre uno tiene la posibilidad de ganar. Pero habla con tu analista si está frustrado. No es culpa de dónde está frustrado. Quizás no vuelvas a subir nunca más. ¿Es culpa del televidente? No es culpa del televidente, por supuesto que no. Yo creo que la persona tiene la necesidad de agradecer a toda esa gente que lo apoyó. Pero podéis agradecer. Se puede agradecer, pero se me... Agradecer con lo justo, necesario. Tenés precisión. Él le quiere agradecer al perro, es bueno. Vuelvo por sanciones, la persona que se extiende un minuto le sacás el Martín Fierro por un año. Ay, qué amoroso, qué amoroso el integrante de Altra. No es tan complicado, lo hacen en los Oscars, pero acá cualquier escenario puede ser construido lo que se llama una trampa, donde vos ponés el micrófono y una trampa que hace que baje. ¿Por qué le sacás el micrófono? Bájalo. Seguí una trampa para que el famoso desaparezca. Dios, Dios, si va el mismo. En realidad podrían irse todos para abajo. Claro. El micrófono baja con una trampa, con un motocito, vale dos pesos. Chicos, no nos comparemos con los Oscars. No, no, no. No, no, no. Chicos, por favor, somos de acá. Lo pienso como recurso para callarlos. Pero no. Hablando de callar y de destacar, de no destacar y de, de alguna manera, valorar. ¿Por qué Aptra no mira Canal 9? De verdad quiero preguntar. Este canal es un canal que durante muchos años fue pionero. Don Alejandro Romay, el ser de la televisión, puso acá más actores trabajando, que creo que toda la industria televisiva junta. Después tuvo algunos años donde tal vez, como un poco se parodia en la propia tanda institucional del canal, era el canal de las latas. Pero hace ya unos cuantos años que Canal 9 retomó la programación. Nosotros estamos en nuestro tercer año. El segundo programa va por el cuarto. Más Julosano va por el segundo. O el tercero ya también. Y en el caso de Listorti, por el segundo año. Más bendita que es el clásico de este canal. Leo Montero, que lleva casi cinco años. Qué mañana. Cuantos programas más los fines de semana. Y soy injusto seguramente olvidándome de compañeros. El noticiero de este canal. Tres minutos. Telenueve. Con la cobertura que tiene de temas y ediciones, que lidera en muchos horarios. No merecía Telenueve. Los compañeros del informativo de este canal tener una nominación. Nadie de los que trabajan en este canal están pudiendo merecer una nominación. O es que de verdad marginan a Canal 9 porque no les importa, porque no les es negocio, llevar figuras. Digo, tienen aquí nombres importantes. Desde que Ventura se peleó con Beto Cacela, nunca más nominaron a Beto Cacela. Desde que tuvieron aquella discusión en radio. Me parece de lo más injusto. Porque el conductor... Capaz que otros canales estarán adornando con plata algún premio. No quiero pensar eso. Porque, a ver, la particularidad de la ceremonia de ayer, por ejemplo, tuvo que por primera vez el noticiero del canal no ganó. No ganó, exactamente. Siempre el canal que transmite, el canal que gana el noticiero. Siempre. Es un clásico. Histórico. Y encima que Telefe siempre lo ganó. Sí, y además se decía ayer que Telefe Noticias podía ganar el oro, inclusive. No ganó su terreno. No, especuló con eso. Y me llamó la atención que, además, ayer América se llevó todos los premios periodísticos. Los premios periodísticos. Los de labor periodística, de programas periodísticos, se lo llevó a América, excepto el noticiero que se lo llevó el 13. Muy castigado Telefe. No, Guiñástica, no, también. Guiñástica. Por eso, Guiñástica y Telenocche. Que no llegó a recibirlo. Pero muy castigado Telefe. Muy castigado Telefe, que es la que transmitía. Entonces digo, en el 9 no hay nada para nominar. Está bien, entonces. Da vergüenza, muchachos, no nominando nada de Canal 9. La verdad, da vergüenza, porque ustedes tienen que ser una institución plural. Y a la hora de las nominaciones, tener un abanico de programas y canales que represente a toda la televisión abierta. Después premien a quien quieran. Seguramente hay merecimientos mayores. Pero ni siquiera poner programas del 9 prácticamente en las nominaciones de una formación en vivo como tiene el 9 de punta a punta, da vergüenza. Perdónenme, me hago cargo de lo que digo. Te sumo algo a esta furia que decís de Telefe en no ganar ciertas cosas. Uno de los grandes enojos de la noche a la noche de Telefe fue con la no premiación de la voz. Realmente ellos creían que ganaban, si bien no tienen nada contra el programa de la tribuna de Guido, pensaban que al ser el programa que ha hecho picos de 20 puntos durante todo el año, se lo iba a llevar. Y estaba muy enojado Telefe con haber perdido ese premio. E incluso Ricardo Montaner, que se sumó a una publicación de un productor, que es Diego Núñez, que la estás viendo, hizo esta selfie, puso vamos con todo, y abajo Montaner le comentó, pero no ganamos. O sea, como que estaban muy enojados todos, que se lo merecían llevar. Está buenísimo que se enoje, y está buenísimo que no haya ganado. Digo, eso habla de lo que es el premio. Yo te explico, en su momento hubo... Y dio 20 puntos todo el año. En el año 2000, hubo un gran enfrentamiento entre Aptra y Canal 13. ¿Por qué? Porque Canal 13 le puso todas las fichas al programa del milenio. ¿Sí? Que no ganó. No ganó Aptra para Aptra, no tuvo la importancia suficiente. Canal 13 decidió desde ese momento hacerle un boicot al premio de Aptra. Y inventó el premio Clarín, lo potenció, que después se cayó a pedazos, digamos. No pasó nada. Porque no hay forma con qué darle. Han inventado el premio de las productoras, el premio Tato. No hay caso. Este es el premio. Podés objetarle que ganó, que no ganó. ¿Qué tiene que ver con que no se llevó nada al programa más visto de la tele el año pasado? ¿Y qué tiene que ver que sea más visto? No, pero digo, lo que la gente dice no importa, entonces. ¿Juzgas otra cosa? Porque si no, los premios son por el rating y se acabó. A ver, yo no tengo nada en contra de la tribuna de Ido, porque incluso me parece que está muy bien y se lo merece porque es un remador. Pero, viendo lo que fue la voz, realmente se lo merecía. Fue el programa más visto todo el año. Si es un remador que le den un premio deportivo. Estamos hablando del programa de televisión. El año pasado como conductor y salió por su programa. Estamos hablando del programa de televisión y entonces hay que asumirlo por ese lado. Es espectacular. No se van a poner de acuerdo, Dice, si no, no terminamos más. Minuto. No se van a poner de acuerdo nunca. Y, pero me saca. Y, bueno, pero ya está. No se van a poner de acuerdo. De hecho, llamó la atención que Susana Jiménez por tres especiales ganara Mejor Producción. Sí, es genial. Sin desmerecer a Susana. Porque se puso un arnés y salió volando. Llamó la atención que Tinelli Maya en el homenaje de los 30 años, merecidísimo e indiscutible, ganara por tres meses de aire Mejor Reality cuando Bake Off estuvo medio año y la verdad que fue una novedad. Bake Off, un gran programa. Te daría la sensación que quieren poner algo para todos para que todos se vayan contentos. Para que vayan. Sí, y Mirta se fue zapatera, pobrecita. Así que no fue. Nada le dieron. Pobre Mirta. Pobre Mirta. Se fue zapatera. Tú ganas para disgustos, Mirta. Pobre Mirta. Mirá si la cianina no le daban nada.